nueva victoria del club voleibol eleman valencia en esta superliga 2 femenina donde continúan invictas además victoria por tres es acero frente al venidor partido que ha tenido absolutamente todo con un primer set emocionantísimo tuvieron que remontar hasta una desventaja de 10 puntos 22 a 10 llegaron a ir perdiendo hasta que el saque de patricia calabuch con muchos puntos consecutivos hicieron que el set definitivamente cayera del lado del eleman valencia 25 a 22 segundo set en el que también hubo que remontar una diferencia de 22 a 18 al final en esa muerte súbita 26 24 ganó el eleman valencia y ya el tercer set mucho más plácido 25 18 victoria también en ese tercer set así pues victoria por tres es acero frente a un venidor que venía en racha pero que corta la racha aquí en este pabellón sur de benicalab donde el club voleibol eleman valencia en esa superliga femenina ha vuelto a ganar ha vuelto a seguir estando invictas